¡Hola! ¡Hola! ¿Quién hace el Ozan Cocho? ¡Hola! ¿Quién está haciendo el Ozan Cocho? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! 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 Perdón, Don Guinness! ¡Ay, Señor Guinness! Perdón. ¡Ay! ¿Usted sabe quién soy yo? ¡Ay! ¡Claro que sí! Fui yo que lo cité a usted aquí. Yo fui que le dije a usted que iba a ser el Ozan Cocho más grande del mundo. ¡Exactamente! Estoy aquí para eso. Sí, escúcheme. El que no había llegado era porque me jalté de buscar hielo y no encontré hielo. Por eso no había llegado aquí, sí. ¿Cómo hielo? Perdón. ¿Los Ozan Cocho lleva hielo? No, no, no. El romo. Porque aquí nadie hace un Ozan Cocho si no está bebiendo. ¡Ah! Aquí el que le dijo a usted que hizo un Ozan Cocho y no estaba borracho, no se come ese Ozan Cocho que no sirve. ¡Ajá! Ya entiendes. Sí, pero estaba en esa vaina ahí. ¿Y encontró hielo? Sí, ya. Ya está muy listo. Ya mire el caldero. Está puerto. Ahorita yo le voy a meter fuego a esa vaina. Ese Ozan Cocho está en quince minutos. Yo no voy a esperar ni que una tarde entera como el de aquí. ¿Cómo quince minutos? No, no, no. El Ozan Cocho mío. Ah, pero yo le estoy diciendo a usted. Señor, ese Ozan Cocho es muy grande. No, pero yo... Tiene que cocinarse horas en horas. Ah, porque no le meta leña cuando yo le meta leña a eso. Pero venga acá, venga, es leña que lo voy a hacer. Ah, es sin gas. No, exactamente, es con leña. Y mire aquí, le voy a decir una vaina. Escúchame, por favor. Sí. Habla despacio y yo no entiendo bien. No, no, tranquilo. Ah, es sin gas. Exactamente. Es con leña. Con leña. Ok, voy a notar aquí. Le vamos a dar leña, dígale que le vamos a dar leña al Sancocho. Le va a dar leña, ok. Ahora le voy a decir una vaina. Sí. Yo juraba que este premio iba a ser para Grey la Antigua. Eso del Sancocho más grande. Yo pensaba que fuera de Grey ese premio. Ah, disculpa. Escúchame. ¿Quién es Grey la Antigua? ¿Las 50 hombres de Grey? No, no. Vendrían siendo los 50 Sancochos de Grey. Oh. Los Sancochos que uno sabe, que yo he visto, que yo sé que son más de ahí. Grey. Grey, mire, yo le voy a explicarte que Grey aquí. Es una amiga que yo tengo. Una amiga. Disculpa. Acuérdate. Grey la Antigua. Tú eres Grey. No. Hay una amiga que yo tengo. Ajá. Ella, mire, ella es cantante. Ya. Ella vive haciendo comedia. Sí. Pero lo que realmente ella sabe hacer es Sancocho. Ok. Sí. Grey. Grey. Grey, mire, esa mujer no puede ver un puerco con cabeza. Ah, no? Se lo quita y hace un Sancocho y llama a Brenda. Seguido. Eso, mire, eso es Sancocho por todos lados. Entienda. Grey, sí. Ok. Yo, ok. Pensaba que era de ella, pero no, yo le voy a ganar yo. Un Sancocho usted acá, lo más grande. Saludos. Ay, ay, ay. Eh, Sancochero. Sí. Ese era Don, Don... Don Guinness. Don Guinness. Don Guinness World Record. Saludos. Sí. ¿Eres el ayudante mío? El ayudante del Sancochero. Mira la taza suya, que usted ya lo voy adelante. Ahí para que él me echa el susto. Yo tengo la mía aquí. No, porque si no se le cuida aquí, dejan a uno sin Sancocho. Ok. ¿Usted cree que los de los récord comieron Sancochos que hicieron en el parque? No alcanzó. Ok. Aquí, mire. Sancochero. Sí, dame lo respecto. Mira, yo estuve averiguando acerca de la carne. La carne, sí, la carne, la carne. Sí, sí. Óyeme, hay un problema. No. Hay un problema. No, quién está aquí. No me cae con problemas. ¿Qué pasó? Roder, mira, nosotros agarramos y apartamos 400 quintales de carne. Claro. ¿Y dónde está esa carne? Nos dejaron medio quintal. Se lo llevaron. Se llevaron 400 casi quintales de carne. ¿Y nos dejaron a nosotros un solo quintal? ¿Un medio quintal? Diablo, pero ¿cómo si nosotros apartamos esa vaina? Tú dejaste que se lo llevaran primero que nosotros. No, porque yo llegué normal. Tú me dijiste a mí, ve. A la noche yo aparté esa carne. A la noche la apartamos, pero tú me dijiste a mí, ve a las 8 de la mañana. Y trae la carne. Cuando yo llegué, ya se había llevado las otras. No, 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 no. Pero yo camase, yo camase. Perdón. Vete por ahí. Espérese, Guine. Ya voy con usted. Vete por ahí. Búscate una vaca. Pártela en cuatro. Y mira a ver si apareció un caballo por ahí. Espérate, espérate, espérate. ¿Y tú le vas a sacarle de caballo a Sancocho? Animal, el caballo es para que tú traigas la carne. Tú la vas a traer al hombro. Tú puedes con una vaca. Ah, está bien. Vete, vete. Está bien. Guine. No, estamos resolviendo ya. Escuche que tiene problemas con la carne. No, no, no. ¿Quién ha dicho? Sí, porque fíjate. Para yo darte el record, tú tienes 50,000 libros de carne. El diablo, 50,000 libros de carne. ¿50,000 libros de carne? ¿50,000 libros de carne? Yo necesito para hacer Sancocho de más grande mundo 50,000 libros de carne. Sí, señor. ¿Y por qué mejor no hacemos el Sancocho más chiquito del mundo? Que yo con una pata de pollo resuelvo. No, 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 no. Bueno, tú llamaste a mí porque iba a ser el Sancocho más grande del mundo, no el más chiquito del mundo. Bueno, pero lo importante es que estamos resolviendo. Ya yo sé que ya yo mandé a buscar toda la vaina. ¡Sancochero! 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 Sí, dime. ¿Cómo vamos? Tenemos problemas. No, 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 espérate. Ya tenemos problemas con la carne. No podemos tener más problemas. Eso es Sancocho. Hay que hacerlo. Fui a buscar los víveres. Ajá. No nos dejaron ni un ñame. Nos relaja. Se llevan los víveres. Se llevan los víveres. Oye, nos dejaron tres platanitos. No, pero no te preocupes, no te preocupes que yo resuelvo esa vaina. Ve, 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 que yo voy resolviendo con Guine. Traigo lo que dejaron. Traigo lo que dejaron. Traigo lo que dejaron. Yo voy resolviendo. Guine, mire, hay un problema. Ah, estaba escuchando. Sí. El Sancocho no va a tener ñame. Escucha. Yo, yo acabaré de escuchar a tu asistento. Sí. Asistento. Mi asistente, sí. Que dijo que no, que se llevan, se llevan los ñame. ¿No tiene ñame? ¿Por qué no tiene ñame? Bueno, no va a tener ñame porque los ñame aquí están nada más de luna a viernes en los programas de televisión y ahí es sábado. Sí, o sea. Oh. Está complicado ahí. Pero yo estoy resolviendo lo de los víveres. Tú resuelve. Yo estoy resolviendo lo de los víveres. Perdón, los yucas. Sancochero. Sancochero. Ay, quiere yuca. No, que yo no quiera yuca. No, no, no. No. Ay, loncote. ¿Quiere yuca? Loncote. Te llama tú asistento. ¿Cómo vamos? Disculpe, señor Guinness. Tengo un problema con el agua. No. ¿Qué pasa? No está llegando. No está llegando. ¿Pero qué pasa? Tenemos que resolver los tinacos de agua que yo... Los diez tinacos que compramos. Sí. ¿Qué pasó? Que apartamos, perdón. Sí. Se llevaron ocho. ¿Pero cómo es que? ¿Y dónde diablos que tú tienes la cabeza así a noche y yo aparté tú esa vaina para meterlo en Sancocho hoy? Eso fue anoche, pero esta mañana se lo llevaron. Sí. Se llevaron ocho. Los dejaron sin agua. Trae el que quedó, que yo voy resolviendo con Guinness. Está bien. El Guinness. El Guinness. El Guinness. El Guinness. El Guinness. Guinness. Una vaina les voy a decir. Sí. El día que vayan a hacer el azopado más rápido del mundo, yo tengo un grupo de amigos que es el azopado más rápido del mundo. Veo la nota. Anótelo ahí, sí. Azopado. Mire, yo tengo un grupo de amigos. Anoche ellos estaban bebiendo. Sí. A las siete de la noche. Sí. A las ocho, yo vieron dónde se acuerdan las gallinas del compadre mío. Ah. Y a las nueve estaban sirviendo el azopado. Sí. Eso fue, mire, sí. A eso hay que darle un premio Guinness. Se comían los cullinos. Sancochero. Ay, sí. Sancochero. El premio Guinness casi de nosotros. Eso mismo con el agua. Sí, que pasó. Pero hay problemas con las verduras. Se llevando las verduras. No, pero espérate. No, no dejaron ni un cilantro ancho. No, no dejaron ni un cilantro ancho porque hay problemas con esa vaina. Vete donde el químico, que él dijo que tiene una mata en su casa y se la hicamos. Yo fui donde el químico. ¿Qué pasó? Mi jaraca le queda a él. Eh... Él fue rispiando la mata. La rispió él mismo. Hasta el cojito. No, pero no. Pero tenemos problemas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este hombre está aquí por mí. Yo tengo que entregarle ese... Ese hombre tiene que... Tengo que entregarle ese sancocho hoy, ese hombre. ¿Pero qué hago con la verdura? Ve, trae lo que quedó. Trae lo que quedó. No te preocupes. Eh... Perdón. ¿Algún problema? No, ninguno. Ninguno, señor Guine. Estábamos ready. No se preocupe que hoy te vas a comer sancocho de ese. Pero escuche. Yo escuche. No carne. No ñama. Ñame. 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 Que es un vívere de aquí. Que se llama Ñame. Ok. No carne. No ñ... Ñame. Ñame. No víveres. No agua. No agua. Dijo el señor que no hay agua. El trabajo mío es entregarle ese candero a Sancocho. Yo estoy que tú me lo registres. Sí. Sancochero. ¿Qué pasa? Tenemos problemas con la leña. ¿Qué pasa? No me vengas con esa vaina. Tenemos problemas con la leña. ¿Qué pasó con la leña? Las cuatro matas que apartamos de los Haitises. Uh-huh. Se llevaron tres. Diablo, pero espérate. Yo no entiendo cómo diablo te ha dejado llevar toda la vaina. Y tú no tienes por ahí... Pero nada. Tú no tienes por ahí... Tú no tienes por ahí algo de... Una tilla que uno pueda dar una vaina. Muchacho. Si me lo dices anoche. Yo di a tilla anoche por pipa. ¿Tú? Sí, muchachos. Si tú me dices eso anoche. Mira, te traigo ese tilla que yo di. Te lo traigo para acá. ¿Y tú sabes que tú dices tilla? ¿Quién se la dices? Muchachos. No, no. Tenía unos cueritos ahí que teníamos al puesto. Le regaste dos. Yo... Yo pasé por el 12, muchachos. Yo tenía... Yo también. Yo estaba anoche. Yo tenía dos sacos de tilla y los regalé. Estaba yo anoche. Estaba yo en eso. Pero bueno. El caso es el siguiente. Nosotros tenemos que entregarle el sancocho hoy a ese hombre. Porque él vino para acá por eso. Guine, ¿cuánto es que usted no va a pagar por el premio? ¿Yo pagar? No. Al contrario. Tú tienes que pagar para que yo dé el certificado. Espere, si... Y eso es una pendeja que yo voy a hacer ese sancocho para que usted me dé un certificado y ya. Ay, lo que yo voy a gastar en Bieber y Cali, vaya. ¿Quién me lo paga? No, tu problema. Tú me tienes que pagar lo avión. Me tienes que pagar lo hotel. ¿Ok? Y yo tengo que probar que tenga toro. Que tenga... Ah, pero así sí es bueno. Mira. Yuko. Eh... Ñema. Y todo lo que llevaron los sancochos. Ah, pero así sí es bueno. Bueno, entonces uno tiene que pagarle a los guine para que vengan acá. Oh. Uno hace el sancocho y otro se lo come. Y tiene que pagarlo el país. Ah, pero así sí está bueno. Pero es un récord de pendejo que usted ha involucrado. Es un récord, pero vea acá. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Pero cómo es posible que si yo te dije a ti que apartara tú esa vaina para hacer sancocho y tú te hayas dejado llevar tú esa vaina? ¿Quién fue que se llevó todo lo que nosotros apartamos? A mí me dijeron que fue una mujer. Ah, concho. Eh... Señor Guinness. Sí. ¿Usted cree que nosotros podemos mover el Guinness para otro lado? ¿El sancocho? ¿Moverlo a otro lado? ¿A dónde? A la casa de Grey. Fue Grey que se llevó todo esa vaina. Nadie hace más sancocho. ¿Querés vamos para allá? ¡Pondré! No. No. No.